Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38. En aquel tiempo, el ángel del Señor fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel entrando en su presencia dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se aturbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande. Se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le hará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco a varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer, se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril. Porque para Dios nada hay imposible. María contestó, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy celebra la Iglesia la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Hoy proclamamos una vez más que debe reinar y debe triunfar el corazón inmaculado de María. Mis queridos hermanos, fíjense en el Evangelio de hoy la enseñanza tan especial. María está desposada con usted, está comprometida para casarse con él. Pero aparece Dios, irrumpe en su proyecto de vida para proponerle un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto, ser la madre de Dios. Ser la madre de Dios. María se sorprende, pregunta cómo será eso, si yo prometí virginidad. No temas, Dios no violenta ni la libertad, ni los propósitos que nosotros tenemos. No la violenta, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ven, María concibe de manera pura, limpia, inmaculada y santa. Mis queridos hermanos, cuando nosotros le entregamos la vida a Dios, Dios toma nuestra vida y además la plenifica, la plenifica. Porque Dios no dañó el proyecto de María, lo planificó. Era tan grande la oferta de María de entregarse en limpieza total a Jesús, que él la elige por madre suya, por la limpieza, por la pureza de su corazón, de su alma, de su cuerpo. Le damos al Señor esa gracia, entregarle también nuestra vida. Mantener nuestro cuerpo y nuestro corazón limpios totalmente. Limpios totalmente, limpios totalmente, para que Dios, como habitó en el vientre de María, habite también en nuestra vida. Desde tierra de María les envío la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.